Hola amigos, amigas de Ciudad Libro, buenas noches, ¿cómo están? A ver, ¿quién está por acá? Fer, buenas noches, Ana, buenas noches, ¿cómo estás? Roberto, buenas noches, bueno, vamos a comenzar hoy una nueva historia, ok, esta va a ser una historia cortica. Hablemos primero un poquito, y es que en Colombia antes de García Márquez hubo un escritor que probablemente fue tremendamente universal y muy reconocido, digamos, que fuera de las fronteras de nuestro país. Como siempre sucede, pues aquí en Colombia no tiene la difusión ni es celebrado como debió haber sido celebrado en su tiempo. Es un escritor del siglo XIX, bogotano, nació en 1860, y estoy hablando precisamente de José María Vargas Vila. José María Vargas Vila, que digamos que es uno de los padres del modernismo literario en Colombia, junto con José Asunción Silva. Fue un orador, un agitador, fue literato, pensador, un liberal radical, completamente anticlerical de su época, que se vio inmiscuido en las guerras políticas aquí en Colombia, por las cuales tuvo que huir y estuvo dando vueltas por muchas partes del mundo. Hola Nelly, buenas noches. Estuvo en Venezuela, donde ejerció cargos diplomáticos, estuvo en España, finalmente él murió en Barcelona. Estuvo en el Ecuador también. Hola Camila, frísimas noches. Estuvo en el Ecuador también, ejerció cargos diplomáticos, estuvo por Centroamérica, volvió a Colombia. Algunas de las anécdotas que se dicen de él es que fue el único que no quiso arrodillarse ante el Papa León XIII, si no estoy mal. Fue excomulgado, fue excomulgado por uno de sus libros, Ibis, cosa que a él lo puso contentísimo. Es decir, cuando recibió la noticia de que había sido excomulgado, entonces él se puso extremadamente feliz. Y sus libros fueron prohibidos. Estuvieron en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica, porque en ellos exploraba de una forma libre y desfachatada la sexualidad, incluso homosexual, que para la época, finales del siglo XIX, principios del XX, pues era una cosa completamente atrevida y pecadora, por decirlo de alguna forma. Así que vamos a leer entonces uno de los libros más famosos, los libros de él todos son muy corticos realmente, que se llama Aura o las Violetas. Entonces, con esta presentación de José María Vargas Vila, comencemos pues una nueva novela. Aura o las Violetas. A los lectores. He aquí una relación, no una novela. Si aspiráis a hallar en ella una de aquellas trampas complicadas e interesantes de que tanto gusta la imaginación fecunda de los novelistas, si deseáis el desarrollo de una intriga o la persecución de un final moral, social o religioso, si anheláis el purismo del lenguaje, la belleza de las frases o el clasismo del estilo, finalmente, si deseáis hallar algo de lo que hace interesante o meritoria una obra, cerrad el libro, porque nada de eso encontraréis en él. Una narración sencilla, desaliñada, natural, casi pueril, el desarrollo de uno de esos dramas del corazón tan frecuentes en la vida, la historia de una pasión como tantas otras, las confidencias hechas en el seno de la intimidad por un amigo muerto ya, y escritas luego en playas extranjeras, bajo el dulce recuerdo de la patria. He ahí lo que son estas páginas. Publicadas en parte como folletín en un diario de Ciudad Bolívar, han tenido la vida efímera del típico y pronto desaparecerán por completo. Si hoy, reuniendo los números dispersos de aquel diario, haciéndoles algunas correcciones y completándoles, no las publicara en esta forma, soy el primero en confesar que nada habrían perdido las letras con su absoluta desaparición. Como nada ganan con que vean la luz. Pero eso no obsta para que las publique hoy en forma de libro, sin pretensión ninguna. Como sé que no están destinadas a vivir largo tiempo, solo deseo para ellas la benevolencia de unos y el olvido de otros. Eso les basta. José María Vargas Vila A mis hermanas Concha y Ana Julia. Vosotras sabéis muy bien por qué publico estas páginas. Vosotras fuisteis testigos de la insistencia con la que la madre adorada, que acababa de abandonarnos, me suplicaba en su correspondencia que las publicara, pues solo conocía fragmentos de ellas. Listas estaban ya para ver la luz, accediendo a su deseo, cuando el destino acaba de arrebatárnosla para siempre, sin que yo pudiera, ausente de la patria, ni recibir su último suspiro, ni estrecharla por última vez contra mi corazón. Ya sus ojos no se posarán en estas líneas, ni sus labios repetirán las palabras en ellas escritas. Ya la mujer fuerte, la madre mártir, la compañera de mis luchas y mi infortunio ya no existe. Pero quedáis vosotras, herederas de sus virtudes, imitadoras de su ejemplo. A vosotras, que sois el reflejo de su alma, os la dedico, vuestro amante hermano, José María. Descorrer el velo tembloroso con el que el tiempo oculta a nuestros ojos aquellos parajes encaptados de la niñez. Aspirar las brisas embalsamadas de las playas de la adolescencia. Recorrer con el alma aquella senda de flores, iluminada primero por los ojos cariñosos de la madre y luego por las miradas ardientes de la mujer amada. Traer al recuerdo las primeras tempestades del corazón, las primeras borrascas del pensamiento, los primeros suspiros y primeras lágrimas de la pasión es un consuelo y un alivio en la adversidad. Parece que el alma desfallecida se rejuvenece con aquellas brisas. El corazón se vuelve a abrir a los reflejos de aquel sol purísimo y la imaginación vuelve a adornarse con el espléndido follaje de aquella primavera inmortal. Primer amor, encanto de la vida, alborada de la felicidad, los rayos de tu luz no mueren nunca. Corona encantadora de la niñez, formada con las primeras flores que brota el alba, acariciada por los hálitos de la inocencia. El tiempo es marchita y decolora después, pero las hojas mustias de vuestras flores, los rayos amortecidos de aquella aurora, las claridades de aquella edad que vaga aérea y vaporosa, la imagen de una mujer envuelta entre las gazas de la infancia. Aquellos recuerdos y aquella historia son la más bella herencia de la vida. Páginas de la adolescencia, recuerdos de la cándida mañana de la vida, cánticos melodiosos de aquel himno, murmuros de aquella edad bendita. ¿Cuán grato sois al corazón herido? Vosotros traéis al alma recuerdos del nativo campo, brisas del huerto paterno, rumores de sus ríos, perfumes de sus bosques, voces queridas, imágenes amadas y besos de la madre enviados en las salas de la tarde. Vosotros despertáis el corazón. Bendito seas. Hay, al volver los ojos al pasado, seres tan íntimamente ligados a las escenas más interesantes de nuestra vida, que marcan en la memoria las huellas de su existencia, con caracteres indelebles y señalan épocas, días y horas que se levantan fijos como fantasmas en la neblina oscura de otro tiempo. Cruces solitarias clavadas allí por el recuerdo, mostrando las jornadas que nuestra planta vacilante, incierta, de viaje siempre a las regiones desconocidas de la eternidad, no ha de volver a repasar jamás. Tales han sido las violetas para mí. Su presencia me despierta tantos recuerdos. Su perfume trae a la memoria tantas ilusiones perdidas, que cada una de ellas me parece una estrofa arrancada de aquel poema, cuyos primeros cantos formaron la aurora de mi vida. Catorce primaveras, contaba yo aquel día. Esta frente, que veis palidecida y angustiada, era entonces tersa, despejada y serena. Estos ojos, que han enturbiado después de las lágrimas y de la desesperación y los insomnios del pesar, eran grandes y negros, abiertos y soñadores. Esta cabellera, en la cual despuntan hoy delgados hilos de plata, como un pago anticipado del invierno del dolor al invierno de la edad, era entonces negra, rizada y abundante. Estos labios, amargamente plegados hoy por la decepción, sonreían con esa ingenua franqueza con que un alma de catorce años sonreía la mañana de la vida. Mi alma era pura, como la sonrisa de una madre, mi corazón inocente, como la mirada de un niño. Y ella, cuán bella estaba aquel día, con sus hermosos ojos azules, como flores de borraja, sus blondos cabellos del color de las margaritas en estío, su semblante pálido y su mirada triste. Cuán bien le quedaba en su traje vaporoso, azul, y su sombrero de paja, atado debajo de la barba con cintas del mismo color. El sol descendía lánguidamente al ocaso, y sus últimos fulgores iluminaban la naturaleza con esa luz melancólica y tibia, con que el astro rey se despide de aquella parte de la tierra, que empieza a dormirse en los brazos de la sombra, helada por los besos de la noche. Las nubes vagaban desgarradoras en el firmamento, semejando copos de nive o vellón, y más encendidas al occidente, parecían con los resplandores de la luz moribunda las últimas llamaradas de un incendio lejano. Era la hora del crepúsculo en que las aves se recogían al nido, tendiendo sobre él las alas entreabiertas, en que las flores de la noche abren sus cálices pálidos al primer resplandor de los luceros, cual si fueran las almas de las muertas vírgenes que vienen al silencio de la noche a recibir los besos que sus amantes les mandan con rayos de luz desde el espacio. Esta hora en que la naturaleza toda, al compás de las palmas que se mecen, de las palomas que se quejan, de las olas que ruedan, de los murmullos que gimen, y viendo levantarse la luna silenciosa en el oriente, como una hostia sostenida en el espacio por las manos de un sacerdote invisible, parece murmurar con todos aquellos acordes una plegaria a su creador. Hora meditabunda y triste para las almas soñadoras y enamoradas. Hora de la meditación y el sentimiento, de las tristezas y el amor, hora sublime. El huerto de la paterna estancia estaba lleno de perfumes. Las brisas murmuraban tristemente, como los acordes de una arpa desconocida, pulsada con el silencio de aquellos campos por el genio de la soledad. El cielo estaba sereno, despejado como nuestra conciencia de niños. Las flores se inclinaban temblorosas a nuestro paso. Los viejos árboles que nos habían visto crecer cerca de ellos parecían brindarnos el toldo de su anciana vestidura para cobijar nuestros amores, y las aves asomaban su cabeza fuera del nido para vernos pasar, levantando un gorjeo débil, cual si estuviesen celosas de nuestra felicidad. Aura, apoyada en mi brazo, caminaba distraída, dejando errar su mirada dulce por las riberas del torrente cercano, bordadas de lirios blancos y de azucenas silvestres, y apenas hollaba con su planta las gramíneas que le servían de alfombra. Yo me sentía orgulloso y feliz de llevarla a mi lado. Aquella niña vaporosa y bella, soñadora y triste, había sido el encanto y la dicha de mi niñez. Juntos habíamos nacido bajo ese cielo siempre primaveral de nuestra primera patria. Habíamos crecido a la sombra de aquellos bosques gigantescos que nos había servido de horizonte, la inmensa esplendidez de aquellos valles. La casa de sus padres, situada a la ribera del mismo río y contigua a la nuestra, no había tenido linderos para nuestros juegos infantiles. Junto a ella y mis hermanas, habíamos recorrido el borosillo de esos campos, en pos de las perdices, cazando con flecha a las palomas y robándole el nido a las alondras. Y cuando las sombras de la noche nos sorprendían, regresábamos al hogar, recibíamos la bendición que mi madre daba a todos, como si ella también fuera su hija. Rezábamos al toque de oración y nos separábamos luego, dándonos cita para recorrer al día siguiente algún paraje olvidado en nuestra última excursión. Los viejos arrendatarios de la hacienda estaban acostumbrados a vernos vagar juntos, en alegre caravana recorriendo sus campos y oyendo descuidados sus plantillos, y muchas veces habíamos tomado en su rústico albergue el pan y la leche con que nos obsequiaban aquellos sencillos campesinos que habían sido unos compañeros de mi abuelo en sus faenas de campo, otros soldados de mi padre en las últimas campañas, y hoy cultivadores de aquella hacienda donde mi madre se había refugiado con nosotros después de la muerte de mi padre, y los cuales miraban con tan cariñoso respeto a la viuda y a los huérfanos que habían ido a vivir allí entre los restos de su pasada opulencia, como el que habían tenido por sus antiguos señores en todo el esplendor de su fortuna. Así se habían pasado los primeros años de nuestra infancia, sencillos y puros, como la vida de las aves que gorgojean sobre nuestras cabezas, inocente y amable como la de los niños pastores de las tribus bíblicas. Después, un poco más crecidos, el corazón y la mirada, los suspiros y los anhelos infinitos, nos hicieron comprender que nos amábamos, y despertábamos a las fuentes, el esplendor de aquel cielo bellísimo y la galana exuberancia de aquella vegetación tropical, como debieron despertar a Dan y Eva, a los primeros rayos del sol y a las primeras sensaciones de la pasión, entre todas las armonías, la luz y la belleza del paraíso. Desde entonces comprendimos el amor, y ya nuestros ojos se buscaban con insistencia, cada una de nuestras sonrisas era una promesa, y cada una de nuestras palabras era una confesión. Buscábamos ya la soledad, porque el mundo nos era inoportuno, y nos entregábamos a estos ratos de dulce melancolía, en que parece que las almas de los amantes se desprenden de sus cuerpos, y alzando el vuelo juntas cual dos palomas que dejaran el nido, buscan regiones más serenas donde poder hablarse, en tarnísimos coloquios de aquel amor que forma su ventura. ¿Cuántas veces, su mano entre mis manos y mi frente sobre su seno, nos arrojábamos en aquellos éxtasis sublimes, mirando declinar el sol, hasta que las sombras de la noche nos advertían que era tiempo de volver a casa? ¡Virginidad del alma! ¡Primera de florescencia de la vida! ¡Primavera del amor! ¡Quién os tuviera! ¡Quién conservara una nota de vuestros himnos, una palabra de vuestros cantos, una flor de vuestras coronas, que sirviera de consuelo en esta noche eterna del pesar! Así se deslizaba nuestra vida, mansa y feliz como un rumor en la soledad, como una onda en el lago, como un murmullo en el viento. Éramos dos aves gemelas ensayando el vuelo en el nativo bosque, dos olas jugueteando en el remanso azul de un mismo río, dos lágrimas de la aurora en el cáliz de un amílor, dos lirios nacidos y enlazados a la ribera de una misma fuente. Pero, ¡ay! Pronto la tempestad debía rugir sobre nosotros. El nido de nuestra felicidad debía caer al suelo y, separados tristemente, iríamos a consumirnos al dolor de la ausencia. Yo veía la tormenta condensarse sobre nuestras cabezas. Veía que el rayo de la desgracia iba a ir a aquella frente inmaculada y no podía protegerla, ni me atreví a anunciarle la desventura que nos amenazaba. Embebido en tan tristes pensamientos, llegamos al sitio de las violetas, espacio cubierto por grandes árboles, bajo cuya sombra creen en profusión aquellas flores que ella amaba tanto y al cual los campesinos habían dado aquel nombre poético y bello. Ahora, quítome de la mano el pequeño cesto que yo le había ayudado a conducir y, doblando las rodillas, se inclinó para llenarlo de violetas. ¡Cuán bella estaba así! Después han pasado muchos años. Errante y solitario he llegado a aquel lugar y siempre me ha parecido verla allí, arrodillada, formando ramilletes con las flores. Detrás permanecía así, yo la devoraba con la mirada, y al pensar que iba a abandonarla acaso para siempre, no pude contenerme y las lágrimas brotaron a mis ojos. Ella acababa de formar un pequeño ramo que ató con hebras de su cabello a falta de cinta y alzando la frente me lo alargó con cariño diciéndome, toma, este es el tuyo. Pero al fijar sus ojos en los míos, notó que había llorado, y poniéndose de pie exclamó con emoción, ¿qué tienes? ¿por qué lloras? ¿por qué estás triste? Temblaba la pobre niña como asogada y sus ojos suplicantes inspiraban lástima, porque no me atrevía a desgarrar su corazón con la noticia de mi partida. ¡Por piedad! me dijo entonces, dime qué tienes. Había tanta tristeza en su mirada, tan profunda desesperación en su acento que fue preciso decirle todo. Al saber que era la última vez que debíamos vernos en mucho tiempo, que al día siguiente partiría para Bogotá, donde mis parientes me reclamaban para que principiara mis estudios y que duraría largos años sin verla, lanzó un gemido ahogado, como el grito de una torcaz que va a morir, y se lanzó a mis brazos exclamando con desesperación, ¡no te vayas, por Dios, no me abandones! Nada pude responderle, porque los gemidos ahogaban mi voz. Estreché contra mi corazón su cabeza idolatrada y nos sentamos sobre el césped. Allí permanecimos mudos largo rato, sus lágrimas caían sobre mi pecho y las mías empapaban sus cabellos. ¡Qué cuadro aquel! Dos niños heridos por la primera ráfaga del dolor y estrechándose el uno al otro como para protegerse contra la desgracia. ¿Cuánto oramos? El corazón en la adolescencia es como una sensitiva, se abre al más tibio rayo del sol del placer y se recoge enternecido, estremecido al contacto del dolor. ¡Felicedad! Aquella en que se encuentra el llanto como un consuelo en presencia de la adversidad. Después se busca en vano en mis ojos una lágrima para desahogarme, el pesar y la desesperación las han secado. Así, mudos y absortos, permanecimos un rato. Después hablamos mucho y muy paso. ¿Qué nos decimos? El coloquio de las dos almas inocentes en el silencio de un bosque, prontas a separarse tal vez para siempre. Es como acordes de un himno misterioso, que sólo pueden remedar los ángeles, como estrofas incoherentes, voces truncas de un idioma divino, de un canto melodioso que no se vuelve a escuchar jamás. En aquel silencio que todo lo envolvía, sólo se escuchó por algún tiempo el ruido confuso de nuestras voces, murmullos y gemidos y besos y promesas y súplicas de amor. Cuando volvimos de aquel delirio apasionado, en que nos habían sumido el cariño y el dolor, la noche acababa de cubrir el firmamento con sombras tan espesas como las que acababan de caer sobre nuestra alma. Mudos y temblorosos no acertábamos a mirarnos, pero al fin era preciso decirnos adiós. Haciendo un esfuerzo supremo, la estreché por última vez contra mi pecho. Junté mis labios yertos y al separarlos sentí que mi alma se quedaba en ellos. Como un hombre que huye de la luz, me cubrí los ojos con la mano y me alejé rápidamente. Sonó un grito débil a mi espalda. Volví a mirar y aura que había caído de rodillas sobre aquella alfombra de violetas, pálida como un cadáver y bañada en llanto, pronunciaba mi nombre. Cerré los ojos para no verla llorar. Apuré el paso y doblé la senda que conducía a mi casa. Cuántos años han pasado y siento aún la impresión de aquella escena. Al llevar aquella noche la mano a mi frente, hallé marchitas en ella en las flores de mi corona infantil, cuyas hojas desprendidas aún agitaba el viento en aquel bosque y en el corazón sentí algo como la punta de un puñal que se clava en él. Dios mío, era mi niñez que moría con mi ventura. Eran los últimos resplandores de mi infancia que se apagaban para siempre ya. Estrechando contra mis labios el último ramo de violetas que había recibido de sus manos, me dormí soñando con su amor y mi ventura. Varias veces desperté sobresaltado y veía a mi madre, ya inclinada al pie de un crucifijo, o ya llorando cerca de mí y besándome la frente. La pobre viuda veía acercarse la partida de su hijo y comprendía que la mitad de su corazón se iba con él. Al día siguiente, empapado por las lágrimas de aquella madre amorosa y las de mis hermanas, dejé la casa de mis mayores con el corazón transido de agonía. A las pocas cuadras de camino me hallé frente a la casa de Aura. A las primeras luces del día vi una sombra que se dibujaba tras de las cortinas de un balcón. El corazón la reconoció. Era ella. La ventana comenzó a abrirse y una mano blanquísima asomó. Creí que iba a llamarme. No me sentía con fuerzas para aquel último sacrificio. Me incliné sobre el caballo, le clavé las espuelas y partí como un rayo. Atravesé el río y pronto me encontré en el recodo del camino que me ocultaba a la vista de los de la casa. Allí me alcanzó el criado que me acompañaba y me entregó lo que había recogido al pie del balcón. Era un ramo de violetas atado con una cinta blanca, en cuyos extremos se leía trazado con lápiz. De un lado, adiós. Del otro, Aura. Acerqué a mis labios aquella reliquia cariñosa y seguí mi camino, diciendo con el alma una adiós a aquellos bosques queridos que habían sido la cuna de mi amor, los amigos de mi niñez y los testigos de mi felicidad. Cada uno de ellos era un recuerdo querido. Bajo su sombra protectora había fabricado mi espíritu soñador, por sus mejores castillos de ilusión, y había pulsado la lira en los primeros ensayos de mis cantos. Allí dejaba mi amor, jirones de mi virtud y recuerdos de mi infancia, y sólo llevaba en cambio un puñado de violetas, símbolo de tanta pasión, tanta felicidad y tanta angustia. Tres años de abandono y soledad pasean los claustros de un colegio. La imagen de mi madre y de mi amor eran mis nuevos compañeros en mis largas horas de desesperación. Sus cartas el único consuelo de mi angustia y la esperanza de tornar a verlas la única que acariciaba en mis dolores. Al fin llegó el día deseado. Como bandada de perdices que abandonan una era, mis compañeros y yo abandonamos el colegio para salir a vacaciones en los primeros días de un hermoso mes de diciembre. Contento, risueño y lleno de ilusiones, torneé a la casa paterna. Oye lo mismo, las caricias amantes de mi madre, el cariño sencillo y siempre igual de mis hermanas, y el calor siempre grato de mi hogar. Sólo el amor de Aura no era el mismo para mí. En vano mis ojos buscaban a sus ojos, se huía de mis miradas. En vano quería hablarle a solas, se huía de mi presencia. Indiferente y fría, parecía no conservar ni el recuerdo de nuestro antiguo amor. Mis ojos tímidos ya no osaban alzarse hasta ella, y el corazón temblaba azorado en presencia de tanta ingratitud. Mi alma sencilla y buena no podía entender esto. Yo creía que tenía obligación de amarme porque yo la amaba mucho, y que no podía olvidarme puesto que yo no la olvidaba un momento. La candidez del alma me perdía. Resolví escribirle y así lo hice, pero no dio contestación a ninguna de mis cartas. ¿A qué se debía esta variación? He ahí lo que me torturaba la imaginación. ¿Qué podría moverla a tratarme así, a mí? Que había contado los días y las horas que estuve lejos de ella y que creía enloquecer de placer al volver a verla. ¿Era este el pago de tanto amor a tanta adoración? Mis ojos la seguían a donde quiera, tratando de descubrir el secreto de su perfidia. La sorprendí muchas veces pensativa y triste. Y una tarde, oculto entre los árboles del jardín, la vi apoyada en el antepecho de un balcón, leer con avidez un papel que llegó luego a sus labios, y cuando alzó el rostro, corrían por sus mejillas ardientes las gotas de llanto. Entonces me pareció comprenderlo todo. Aura amaba con pasión a un hombre, y ese hombre no era yo. Entonces la virginidad del alma se desgarró en pedazos. Los celos y la angustia acabaron la paz del corazón. La tristeza cayó sobre mi alma, como cae la sombra de la noche sobre el silencio helado de los mares. El cariño de mi madre no alcanzaba a consolarme. Y niño, enamorado, solitario, el mundo me parecía un desierto sin su amor, y buscaba la soledad como un amigo cariñoso para confiarle mis dolores. La melancolía de los desgraciados se apoderó de mí. Di entonces por recorrer uno por uno los lugares en que habíamos estado juntos, y me extasiaba en evocar los recuerdos del pasado. Visité los cielos más queridos a la memoria, las piedras del camino en que ambos nos habíamos sentado, los árboles cuyos frutos le agradaban más y que yo le ayudaba a desgajar, las fuentes a que concurríamos con mayor frecuencia, y los prados en que solíamos descansar. Cada uno de aquellos sitios era un altar de recuerdos en que yo la adoraba en silencio. Allí me recogía para tributarle culto, como el salvaje busca el misterio de los bosques para postrarse de rodillas y alzar los ojos al sol que adora como su dios. Como los antiguos indios de la América se inclinaban sobre el cristal tembloroso del lago para adorar la luna reflejada en él, y luego alzaban sus cantos que repetían los ecos de las selvas e iban a morir en las riberas del océano. Así la adoraba yo en el silencio de aquellos campos, testigos de mi dicha pasada, y así escapaba de mi labio su nombre mezclado a mis sollozos. Yo lo lanzaba como un gemido y el viento lo murmuraba como un cántico. Mis días transcurrían monótonos y lentos entre la incertidumbre y el dolor. En vano me examinaba a mí mismo, tratando de buscar la causa de su desamor. No la encontraba. Sus cartas durante el tiempo de mi ausencia habían sido siempre cariñosas para mí, y llenas de promesas, aunque las últimas tenían un tinte de tristeza y de ambigüedad indefinibles. El día que llegué había llorado de felicidad, cuando la abracé junto con mis hermanas. Sus ojos y su emoción no podían mentir. Pero después, cuando aprovechando un momento de soledad quise hablarle en tono confidencial, como su amante, se paró confusa, temblando, suspiró tristemente y se alejó. Otro día, que dispuesto a pedirle una explicación, la sorprendí sola en el corredor y quise tomarle una de sus manos, trató de gritar, se libertó de mí y como una sierva perseguida corrió a los aposentos. La seguí hasta el oratorio, donde confusa y temblorosa fue a arrodillarse al lado de mi madre, que oraba en aquel momento. Desde aquel día esquivaba mi presencia. Venía lo menos posible a casa y evitaba hallarse sola conmigo, buscando siempre la compañía de mis hermanas o el lugar más próximo a mi madre. Mi desesperación aumentaba cada día y, para mi desgracia, hallaba la más bella que nunca. Su cuerpo había tomado las beltez de la mujer formada. Tenía cierta languidez en sus maneras, cierta voluptuosidad inocente en sus movimientos que la hacían encantadora. El eco de su voz, de esa voz a través de tanto tiempo, aún llega a mi alma, como el eco de una melodía lejana. Era entonces más armónico y más dulce. Sus ojos azules, agrandados por las ojeras que el pesar había impreso en su rostro, tenían un aire de melancolía infinita, de esa melancolía de los mártires y de los genios, de las almas que sufren y que piensan que aman con pasión un solo ideal. Parecía vivir en el mundo por lo humano, pero vivir por el pensamiento en Dios. Aquella frente pensadora y seria se alzaba con majestuosa dignidad, como si tuviese algo de divina. Había nacido para ser coronada, ya con las bellas flores del amor, ya con las pálidas y tristes del martirio. Su sonrisa era bella, pero melancólica como la luz del crepúsculo, y se notaban en su misionomía, dulzura para el amor y resignación para el sacrificio. Era una de aquellas mujeres predestinadas a andar entre las borrascas del mundo, como pintan a Jesús sobre el Tiberiades, sin hundir las plantas. Y sin embargo aquella mujer, así tan sublime e ideal, era pérjura. Había olvidado nuestro amor, destrozado mi felicidad y llenaba mi alma de amargura. ¿Cuánto sería mi despecho y mi pesar al pensar que en otro tiempo había sido mía, que su corazón había latido enamorado solo para mí, que yo había despertado sus primeras sensaciones y hoy no me amaba? Ella, cuya imagen había sido compañera en las horas de estudio, cuando colocando su retrato entre las hojas abiertas de mis libros la contemplaba extasiado horas enteras. Ella, a quien veía en mis sueños venir hacia mí, con los cabellos flotantes y los ojos medio entornados para hablarme al oído y renovar luego entre las cortinas de mi lecho, como el ángel custodio de mi descanso. Ella me había olvidado. ¿Habéis sabido lo que es alimentar una pasión, verla nacer, crecer y desarrollarse con nosotros y luego ver convertida en humo la esperanza, llevándose la paz del corazón? ¿Habéis sabido lo que se experimenta al ver pasar cerca de nosotros una mujer que ha sido nuestra y que hoy nos mira con indiferencia o con desprecio? Y contemplar aquellos labios en los cuales se posaron tantas veces los nuestros, aquellos ojos sobre los cuales nos inclinábamos para leer en el fondo de su alma, aquel seno que estrechábamos tantas veces contra nosotros y aquella mirada, antes apasionada y tierna, hoy indiferente y fría. Y ver que nada de esto nos pertenece ya. ¿Qué despecho se apodera de nosotros? ¿Cómo anhelábamos volver a gozar uno siquiera de aquellos ratos que ya no retornarán? Aquella mujer huyendo de nuestro amor es más bella a la imaginación que cuando se adormecía en nuestros brazos. Sus atractivos resaltan a nuestra fantasía con la idea del misterio. Así, esquiva, la desea más el corazón por amante y rendida. Tanto así ama el alma lo imposible. Además, Aura se presentaba más bella a mis ojos, iluminada por los rayos ardientes de la juventud que despuntaba en ambos, que cuando la vi tan pura a la luz apacible de la mañana de la vida. Entonces su hermosura hablaba sólo al alma inocente de un niño. Ahora hablaba al alma, al corazón y a los sentidos de un joven, en toda la ebullición de las pasiones y enamorado de ellas tal delirio. Su hermosura, su esquivez y mi pasión parecían reunirse para aumentar mi infortunio. Dominado por mis tristes pensamientos y perseguido por amargas reflexiones, llegué una tarde al sitio de las violetas, testigo en otro tiempo de felicidad. Todo estaba lo mismo, los árboles gigantescos dando siempre sombra a la casta mansedumbre de esas flores, las mismas enredaderas tejiendo guirnalda sobre la frente de los arbustos, la misma soledad, la misma calma. Pero en vano busqué una huella de nuestra última visita. No la hallé. El viento no guardaba ya ni memoria de nuestras palabras. Nuevas flores habían brotado del suelo, nuevos vientos habían soplado en la espesura y murmullos y voces muy distintas traía la brisa en sus flotantes alas. Las violetas daban su perfume de siempre, abrillantando sus morados pétalos con la luz amarilla del crepúsculo. Cogí algunas y las llevé a mis labios. Ah, no eran las mismas que acarició con su aliento cuando niños y tímidos llegamos allí a decirnos el postrero adiós. Ante aquel bosque, tabernáculo de nuestro amor, poblado de tantas memorias y tantos recuerdos, permanecía absorto y meditabundo como un hijo en presencia del sepulcro de su madre. Aquella era la tumba de mi felicidad. También la tarde expiraba como aquella tarde de mi despedida. También las aves voloteaban sobre mi cabeza y las blancas pasionarias abrían sus hojas pálidas a los besos de la noche que avanzaba. Pero, ay, el dolor que embargaba mi alma era más profundo que el de aquella otra tarde. Me recliné sobre el sitio en que habíamos estado juntos y allí permanecí largo rato, comprasado a su memoria y dormido en el regazo del recuerdo. Cuando me puse en pie ya era de noche. Me dirigí a la casa, atravesé sin ser sentido los corredores y entré en la sala. Al pasar el dintel de la puerta me estremecí como deslumbrado por un rayo y di un paso atrás. Aura estaba allí, sola, reclinada en un sofá y en un momento de completa abstracción. Tenía su hermosa cabeza apoyada en una mano cuyo brazo se hundía en el fondo carmesí de un cojín y sus hermosos cabellos caían hacia atrás como para formarle una ureola de esplendor. La luna que penetraba a través de las vidrieras y cortinajes del balcón dejaba caer la luz sobre su rostro pálido con ese tinte amarillento y triste con que baña las hojas mustias de las azucenas que ha desgajado el viento en la espesura. Tenía un aspecto abatido que me detuve a contemplarla. No se percibió de mi llegada o no tuvo fuerzas para huir porque permaneció inmóvil. Avancé hacia ella. Aura, le dije con un acento febril. Entonces levantó la frente. Al sentir después de tanto tiempo la luz de su mirada sobre mí, al verla tan cerca, al comprender en su aspecto que sufría, no pude contenerme. Los recuerdos de mi amor y de mi sufrimiento brotaron a mi mente y me arrojé a sus plantas. Tomé en las mías sus manos heladas, las cubrí de besos y de lágrimas y recliné sobre ellas mi frente angustiada. Ninguno de los dos acertábamos a hablar una palabra. Últimamente yo rompí el silencio. Conmovido y sollozante le hablé de mi amor, de mi desesperación, de su indiferencia. Hice pasar ante ella los recuerdos de nuestra infancia, sus promesas y las horas de nuestra felicidad. Le dije cuánto había sufrido y llorado aquella tarde en las violetas y le pedí piedad para mis dolores. Al fin, cuando con toda la vehemencia de mi alma le acusé de su perjurio y la hice cargo de la desgracia de mi vida, agitada por los sollozos, juntando sus manos y acercándose a mí en una demanda infinita de desesperación, me dijo, perdóname, perdóname, yo no tengo la culpa. Y volvió a caer cubriéndose el rostro con las manos. Alentado por aquellas palabras, redoblé mis súplicas, mezclando en ellas el nombre de Dios y la memoria de su padre. Los ojos cubrí con la mano que sostenía en su pañuelo de batista, la cabeza inclinada hacia atrás, ensimismada y sombría. No me respondía nada, parecía no oírme siquiera. Herido como un tigre por aquello que yo reputaba indiferencia, me levanté furioso, arrojé el insulto a su cara, fingí sentir desprecio por ella y con extraña vileza le hice una acusación cobarde. Pálida y muda ante aquella humillación, no lanzaron sus labios una queja. Alzó sus grandes ojos preñados de lágrimas al cielo, bajó la frente y prorumpió a llorar. Conmovido, con tanta abnegación, volví a ir a su lado implorando el perdón de mi falta. Estreché sus manos, recliné su frente sobre mi pecho y agasajé sus cabellos. Se dejaba acariciar como una muerta. Ceñí su talle con mi brazo y la traje sobre mi corazón. Entonces exhaló un gemido. Aura, aura mía, le dije entonces. ¿Por qué me has aborrecido? Como despertando de un sueño, sacudió su pálida cabeza y clavando en mí sus ojos llenos de ternura y de pasión, estrechó mi mano contra su pecho y me dijo, sé generoso, perdóname y ten compasión de mí. Después, mirándome fijamente, murmuró. ¿Cuánto has sufrido, ángel mío? Y apartando los cabellos que habían caído sobre mi frente angustiada, aplicó a ella sus labios. Al contacto de aquel ósculo, pasaron todas las nubes de mi desgracia y me sentí de nuevo revivir. ¿Me amas aún? Le dije. Sí, mucho, mucho. Respondió tan triste como el gemido de una ave moribunda. ¿Me olvidarás? Nunca. Entonces, ¿por qué me has hecho sufrir tanto? Calla, por Dios, no me preguntes nada, dijo, y selló mi boca con su mano. El amor, la soledad y la sombra nos rodeaban. Recliné mi cabeza enloquecida sobre su seno y caímos en un éxtasis de pasión. Poco después, la voz de uno de sus hermanos se oyó en el corredor llamándola. Entonces volvimos a la realidad de la vida. Me estrechó por última vez y se levantó sobresaltada. Arrancó con mano temblorosa un ramo alejado de violetas que adornaba su pecho y me lo dio. Conservé aún por un momento su mano entre las mías. Adiós, me dijo con un estremecimiento nervioso. Había en su voz algo de solemne y me pareció como salida del fondo de un sepulcro. ¿Cuándo nos volveremos a ver? Muy pronto. ¿Y entonces me lo explicarás todo? Sí, mañana lo sabrás todo. Ingrata, iba a decirle, pero cuando fui a llevar su mano al corazón había desaparecido como una sombra. Quise perseguirla. Cuando llegué a la puerta el ruido de sus pasos se perdía en el aposento de mi madre. Abrumado de emociones contrarias me arrojé sobre el mismo sofá que ambos acabábamos de abandonar y un tropez de pensamientos diversos vinieron a ser mi compañía. Mucho tiempo estuve abstraído en mis meditaciones. Me parecía un sueño lo que acababa de pasar. Era mucha felicidad para un alma tan habituada al dolor. Ella había estado en mis brazos. Había dicho que me amaba, que no me dolaría jamás. Habíamos vuelto a abrazarnos y a amarnos como en la infancia. Cuánta felicidad, pero ¿qué misterio envolvía su conducta? ¿Por qué no explicarse acerca de ella? ¿A qué desempeño de callar? Yo no lo comprendía. Pero a pesar de mi felicidad un presentimiento se cernía en mi mente. Como un buitre sobre la altura espía la agonía de su víctima. Mañana lo sabrás todo, había dicho. Y su voz era entonces temblorosa y parecía un gemido. ¿Qué iría a decirme? ¿Qué explicación daría su conducta? ¿Qué revelación tendría que hacerme? En este dédalo de conjuras me perdía cuando el reloj dio a las diez de la noche. Entonces me dirigí a mi aposento. Al acercarme a la mesa de centro vi en ella una carta. La tomé sobresaltado. La letra era de Aura. Me aproximé a la lámpara. Temblando y en el ante rompí el sobre. He aquí lo que me decía. Mucho he vacilado en escribirte, pero no he podido resistir al deseo de hacerlo. Sería el tormento más grande de mi vida no haber ensayado siquiera a vindicarme a tus ojos. Te he amado mucho para no venir hoy, desesperada y triste a suplicarte que me perdones. Perdóname, bien mío. Si te arrastro conmigo a la desgracia, en nombre de tu madre te lo pido. No maldigas a una mujer pobre y desvalida, a quien obliga el infortunio a ser pérjura. Las olas de la desgracia me arrebatan. Me llevan lejos de ti. Antes de hundirme te saludo. He luchado mucho entre mi desgracia y mi amor. Estoy vencida por la primera. Antes de marchar al sacrificio vengo a decirte adiós. Huérfana, infortunada, no he tenido quien luche por mí y he sucumbido. Esta carta será la última que te escriba. Mañana a la distancia y pocos días después el deber alzarán un muro inaccesible entre los dos. Temo decirte la verdad, pero es preciso. Mañana parto. Esta es mi despedida. Hubiera querido, como aquella tarde, víspera de tu viaje, abrazarme contigo antes de partir, pero no me he sentido con fuerzas para hacerlo. Comprendo que tu amor me haría vacilar. No te vuelvo tus cartas, tus versos ni tu retrato. Déjamelos llevar. Son mi tesoro. Despidámonos también de todos nuestros planes de aventura para el porvenir, porque todo ha acabado entre los dos. Al destino lo ha querido así. Vacilo al decir la verdad, toda la verdad, pero es preciso que la sepas, por cruel que sea ella. Es preciso que sepas que entre los dos no puede existir nada porque muy pronto seré de otro hombre. Perdóname si desgarro tu alma con esta confesión. Yo también tengo desgarrada la mía. No me llames pérjura. No me condenes. Solo vengo a implorar tu compasión. La causa de mi conducta tal vez no podrás saberla nunca, pero te juro que te amo. Si no es posible que me conserves tu amor, al menos no me castigues con tu indiferencia. A todo me resigno menos a la idea de que no me ames. Perdona la incoherencia de mis ideas. Estoy casi loca. Si tú me vieras en este momento me compadecerías. Esto superior a mis fuerzas es una lucha muy dura para una mujer tan débil. Menos sensible sería arrancarme el corazón que separarme de ti. Soy una desgraciada. No te goces en añadir a mi infelicidad tu maldición. Ay, pasaría sobre mi frente como un asco de fuego. Ten compasión de mí. Si al menos el dolor de esta acción cayó sobre mí sola, sería un alivio. Pero te alcanza a ti que no has hecho más que amarme, sufrir por mí y consagrarme tu vida. Que el cielo tenga compasión de nosotros. En fin, es preciso concluir. Adiós. No me sigas. No llevo más aureola en mi martirio, que mi resignación y mi deber. Ni más tabla de naufragio que la fortaleza de mi alma. Si al declinar de alguna tarde llegas al sitio aquel en que tanto crecen las violetas, conságrame un recuerdo. Cuando veas una flor naciendo al borde de una tumba, una sensitiva a la sombra de un roble anciano, una violeta cerca un trozo de hielo, acuérdate de mí, de rodillas, y con el alma pido a Dios un consuelo para tu dolor, ya que no lo espero para el mío. Perdóname si te he hecho desgraciado. No me desprecias nunca. Ódiame más bien. Porque hay odios que son el reflejo del amor. Tu desprecio sería el castigo de una falta que no soy culpable. ¿Quién pudiera mostrarse el corazón en esta carta? La religión es el consuelo de las almas creyentes. La filosofía dicen que es el de las almas fuertes. Yo me acojo a la primera. Dios tenga piedad de ti. Adiós. No me maldigas. Perdóname. Aura. Tenía la fecha del mismo día y se veía que había sido puesta allí, antes de nuestra entrevista casual. Aura no había pensado verse conmigo. Dios lo había dispuesto de otro modo. Aquella carta me lo explicaba todo. A ella debían referirse sus últimas palabras de aquella tarde cuando dijo, mañana lo sabrás todo. Cuando acabé de leer, me quedé como un idiota. Me arrojé vestido sobre el lecho y hundiendo mi cabeza en los almohadones, me ahogaba sin poder llorar. Mis gemidos debían oírse fuera del aposento porque en aquel momento sentí abrir la puerta con precipitación y oí que se acercaban a mi lecho. Alcé los ojos. Era mi madre. Al verla corrí hacia ella, me arrojé a su seno y prorumpí a llorar como un niño. Ella sabía la historia de mi dolor, pero al oírla de mis labios y ver mi desesperación profunda no pudo contenerse. Juntó su frente con la mía y lloramos mucho. Al fin, haciendo un esfuerzo para fingir serenidad, levantó la faz, secó su llanto y me dijo, Todo lo sé. Demasiado tarde para arrancar de ti ese amor. He venido a comprenderlo. Y quizá he ayudado con mi silencio al desenlace que ha tenido, pero una vez que no podemos evitarlo, es preciso que vuelvas en ti. Piensa con juicio y no te entregues a la desesperación. Moví entonces lentamente la cabeza, como para indicarle que era imposible y añadí, Hay dolores que no pasan nunca, madre mía. Pero sí se mitigan con la reflexión. El dolor solo es mortal, como ciertas enfermedades, cuando hiere a los viejos, pero a vuestra edad todo es posible. ¿Olvidar a Aura? exclamé como hablando conmigo mismo. ¿Olvidarla? Imposible. ¿Olvidarla? No, hijo mío, jamás. Esa niña es una santa. Una santa. Y me engaña, y me vende, y me traiciona, exclamé con ironía. Calla, hijo mío. El dolor te hacía injusto para con ella. Óyeme, y verás cuán digna es de tu estimación. Muerto su padre en el campo de batalla, hace algunos años ha quedado la familia reducida a la pobreza. El pequeño campo en que han vivido hasta hoy está hipotecado a un hombre muy honrado de la ciudad vecina, que les ha permitido vivir en él. Este señor ha pedido la mano de Aura, ofreciéndole su capital, que es cuantiosísimo, y encargándose de la suerte de toda la familia. Ella ha vacilado, pero ¿qué hacer? Como sabes, su madre hace dos años que está postrada en el lecho del dolor, presa de una enfermedad declarada incurable por los médicos. Tiene cinco hermanos pequeños. La miseria los rodea y el hambre los acosa. Si ella rechazara esta propuesta, ¿qué resultaría? La muerte, el hospital para su madre, la desgracia para ella, la orfandad y el abandono para sus hermanitos. No, eso sería horroroso. Ella ha vacilado mucho. ¿Cuántas veces me ha contado aquí llorando sus pesares y pidióme un consejo? ¿Pero qué podría yo decirle? ¿Aconsejarle que destruyera tu felicidad? Imposible. ¿Prometerle que tú te casarías con ella? Imposible también, porque tú no tienes más que 17 años y eres el único apoyo de tus hermanas y mío. Yo sacrificaría gustosa mi felicidad a la tuya, pero nada conseguiríamos, porque nuestra situación no es tan desahogada que nos permita resistir el peso de una familia semejante. Y en el caso de que ella resolviera guardarte, ¿qué haría mientras tanto? Arrojada la familia de la casa, sin recurso y sin amparo. Ante esta situación tan apremiante, ella se ha decidido al fin, porque obligada a optar entre la muerte de su madre, la desgracia de su familia y tu amor, ha resuelto sacrificarse. Porque sí, no lo dudes, ella te amaba mucho y será muy desgraciada. Pobre niña, es un ángel. Un ángel y se vende, dije yo. No blasfemes, hijo mío. ¿No harías tú otro tanto por salvarme a mí si nos viéramos en caso semejante? Señora, por salvar vuestra vida iría yo hasta el delirio, hasta el delito, perdón. Pues bien, admírala y compadécela, ella también salva la vida de su madre. No me sentía con fuerzas para discutir. El dolor me había letargado y callé. Mi madre entonces se inclinó sobre el lecho, rodeando mi cuello y jugueteando con mis cabellos. Como cuando me dormía en la cuna, y comenzó a hablarme de los mil proyectos que tenía y con los cuales creía halagarme. Me habló del buen resultado que había tenido el reclamo de una parte de nuestros bienes. Del próximo viaje a Bogotá y nuestro establecimiento allí, único anhelo de ella, quemaba tanto su ciudad natal. En fin, de otras tantas cosas con que abrigaba la idea de neutralizar mi pena. Yo la oía mudo como una estatua. El dolor había llegado al paroxismo. Sus palabras se iban como alejando de mí poco a poco. Sentía un sueño terrible que me iba embargando por segundos. Los objetos se envolvían en una niebla espesa. Las luces se movían ante mí. Vacilaban. Últimamente, la sombra me envolvió. Pocas horas después, cuando abrí los ojos, mi lecho estaba rodeado de personas queridas, pero su rostro no estaba entre ellas. Mi madre estaba a la cabecera de la cama mirándome con infinita ternura y reflejaba en su rostro las fatigas del insomnio. Mis hermanas estaban de pie. El médico me pulsaba y todos espiaban mis movimientos con cariñosa avidez. Yo no podía darme cuenta de lo que había sucedido. Mi memoria estaba poblada de sombras. Quise pasarme la mano por la flente como para despejarla y al abrirla, rodó sobre el lecho un objeto que tenía fuertemente apretado. Lo reconocí y todo brotó entonces a la memoria. Era el ramo de violetas de aquella noche. Convalesciente apenas. Sorprendí una noche en una conversación... Convalesciente apenas sorprendí una noche en una conversación que sostenían muy paso mis hermanas, la fecha del día en que debía tener lugar el sacrificio de Aura. Entonces medité mi plan. Era preciso verla antes del día fijado. Arrojarme así moribundo a sus plantas y ofrecerle mi mano con el resto de vida que me quedaba. Interponerme entre el altar y ella. Disputársela al hombre que me la arrebataba. Hacerla mi esposa. Implorar luego el perdón de mi madre y refugiarnos todos en nuestra antigua casa. Allí viviríamos tranquilos, aunque modestamente, pero felices y amantes como describe el poeta mexicano. Ella, siempre enamorada. Yo, siempre satisfecho. Los dos, una sola alma. Los dos, un solo pecho. Y en medio de nosotros, mi madre como un dios. La vida cedía así un paraíso, y mi imaginación se extasiaba en contemplarlo. Espejismos del alma. Celajes engañosos de la felicidad. Que halagabais entonces un cerebro enfermo y una imaginación calenturienta. ¿Por qué no acabasteis de enloquecerlos? ¿Para qué dejasteis la luz en la mente cuando cubrías de tanta sombra el corazón? ¿No hubiera sido mejor la demencia que esta laxitud del alma? ¿Esta eterna viudez de la existencia? Un nuevo acceso de fiebre me había tenido de gravedad entre la vida y la muerte. Nada había podido coordinar para mi proyecto, y el tiempo avanzaba rápidamente. Era preciso hacer el último esfuerzo, o salvarla, o morir a sus pies en la demanda. Bueno. Yo creo que hasta aquí voy a dejar por hoy. Comenzamos entonces este libro muy bonito, típico del modernismo literario colombiano. Está como por el estilo de María. ¿Se acuerdan que ya leímos María? Y lo vamos a terminar, hoy es martes, lo terminamos el jueves. ¿Listo? Es un libro muy pequeñito. Nos tomará dos capítulos apenas terminar el libro. Así que nos vemos el jueves a las ocho de la noche para ver cómo termina esta historia de Aura o las violetas, del escritor colombiano José María Vargas Vila. Aura o las violetas fue el primer libro de José María Vargas Vila, y de hecho se hizo una adaptación al cine que fue una de las primeras películas hechas en Colombia a principios del siglo XX. Aura o las violetas. Ok. Muchísimas gracias. Gracias, Fer. No veo quién más. Muchas gracias, Fer. Camila, Nelly, Roberto, Ana. No sé quién más está conectado. No sé quién más estuvo conectado, escuchando. Pero muchas gracias por haberme acompañado a esta horita de lectura. Y bueno, se hagan felices, estén juiciosos, y nos vemos el próximo jueves a las ocho de la noche. Que estén bien.